¡Suscríbete! Desde el CEP para poder moderar estos diálogos, lograr realmente la comunicación entre el mundo de la ciencia y también el que desde la academia las ideas se exporten en el fondo. Es raro hablar de exportación, pero que lleguen al mundo de la política como necesidad de que esto sea la base para el desarrollo de políticas públicas es fundamental. En eso, insisto, lo decía la semana pasada, los medios también tenemos un rol, es el que yo represento en esta mesa durante estas jornadas. Así que bueno, ya saben de qué se trata, vamos a hablar de transgénicos y queremos conocer la primera exposición de esta noche, que por cierto queremos además recordarle, esto es un conversatorio, así que la idea es que quienes tengan dudas, comentarios, todo lo podamos ir tratando a medida que van pasando cada una de las exposiciones. Debo decirles, expositoras, expositores, que tenemos 10 minutos por cada uno para tratar de que el conversatorio lo podamos también dar un espacio importante. Le damos un aplauso a María Isabel Manzur de la Fundación Sociedades Sustentables. Bueno, muchas gracias, de verdad es un placer estar acá con tantos jóvenes, de verdad felicitaciones a todos los organizadores de este seminario y qué bueno que están acá porque vamos a presentar las visiones diferentes que tenemos y bueno, ustedes juzgarán y estamos llanos a contestar todas las preguntas y a sacarlos de dudas sobre este tema, que ha sido controversial desde hace muchos años y sigue controversial y yo creo que va a seguir así. Y a mí me pidieron que les hablara más que todo qué son los transgénicos, que lo voy a explicar y Loreto también, porque no es fácil de entender cuál es la controversia científica, qué es lo que ha pasado en el debate en este tema. Y yo les voy a dar una pequeña presentación sobre esto y voy a dejar planteado el debate para después poder explicar un poco más. Y bueno, como no todos son de las ciencias biológicas, tenemos que explicar primero la palabra, transgénicos, que primero que no es fácil de entender, es como si ustedes piensan en los transfronterizos, no es cierto, en que uno cruza la frontera de un país a otro, transgénicos se cruzan la frontera de una especie a otra. Es decir, se mezclan especies que nunca antes se podían haber mezclado en la naturaleza y esto se hace adicionando genes extraños de una especie a otra especie, creando estos organismos modificados genéticamente entonces o transgénicos. Entonces, para que ustedes entiendan un poquitito más, ahí tenemos un maíz, si nos vamos al colegio todos tenemos células, no es cierto, los seres vivos, las células tienen los núcleos acá y los cromosomas allá, no es cierto. Aquí tenemos esta molécula que es la estrella del cine de esta presentación. Entonces, porque todos estamos formados de esta molécula que se llama el ADN, ácido de sonribos nucleico. Y es decir, cuando se altera esta molécula, los genes, para que ustedes entiendan, son segmentos de ADN que, digamos, caracterizan ciertas características. Es decir, codifican ciertas características. Por ejemplo, este pedazo puede codificar que la planta sea tolerante a plaga. Este otro, que sea grano de color morado. Me va siguiendo. ¿Qué es lo que hacemos? Cortamos acá y pegamos. Tomamos, por ejemplo, el piel de una especie de un pez, por ejemplo, lo cortamos y lo pegamos aquí a la molécula del maíz y hacemos un transgénico. ¿Hay alguna duda? Es bien básico, pero eso es más menos. Entonces, ¿por qué creamos esto? Los consumidores decíamos, oh, queremos comer alimentos transgénicos. Oh, eso es lo que queremos, ¿ya? Pero eso no es así. Nosotros no sabemos ni entendíamos la palabra, ¿no es cierto? Entonces, esto se creó a partir de fines comerciales de las empresas de pesticidas que crearon las plantas transgénicas para vender sus propios pesticidas. Y esto vino desde los tiempos de los años 70 cuando empezaron los científicos a crear bacterias transgénicas, modificaron su ADN y las empresas de pesticidas tomaron esta, digamos, tecnología y empezaron a crear plantas resistentes a sus propios químicos. De tal manera que si uno, por ejemplo, pone una soya transgénica, ¿saben lo que son los perotos de soya, no es cierto? Tenemos la planta de soya, entonces le echamos el químico que es el matamaleza o herbicida y se muere la maleza, pero no la soya. Y así controlamos la maleza, ¿me entienden? Ya. Entonces, que estas empresas de pesticidas crearon estas plantas que son, resisten a sus propios herbicidas y también plantas que tienen sustancias químicas tóxicas para resistir a las plagas de insectos, ¿ya? Y entonces, normalmente a nivel comercial, todos los transgénicos están relacionados con los agrotóxicos. No hay transgénicos sin agrotóxicos, ya sea que uno le eche la herbicida encima para matar la maleza, pero no el cultivo, y por lo tanto la planta queda con residuos de tóxicos, o la planta tiene el tóxico incorporado en toda su célula, ¿ya? Y así se vende un paquete tecnológico de las empresas estas, que incluye la semilla transgénica patentada, obviamente, a mayor precio, porque tiene un dueño. No, toda la soya transgénica pertenece, por decir, a Monsanto. Vende el herbicida que la misma empresa produce, ya, entonces le vende la semilla al agricultor con el herbicida, o mata maleza, los contratos que prohíben a los agricultores a resembrar, es decir, esa semilla solamente se puede usar ese año y tiene que al año siguiente comprar nuevamente semilla porque está patentada, ¿ya? Ya entonces se nos terminó esta idea de los agricultores que guardaban semilla de año a año, eso ya no existe. En los cultivos transgénicos. Y, obviamente, aquí hay un aumento tremendo de dependencia de la agricultura hacia esta compañía y sus químicos, y las semillas convencionales se van reemplazando por estas semillas transgénicas, de tal manera que es un gran negocio reemplazar todas las semillas que conocemos, por eso nosotros estamos guardando semillas, con semillas transgénicas que se venden a mayor precio y que son un monopolio. Bueno, aquí están las compañías, se las voy a mostrar, pero lo que han modificado son cuatro cultivos, no me digan que todo es transgénico porque no es así, la soya, el maíz, la canola o el raps, que aquí está este amarillito, que es el raps, que se parece al yuyo, y el algodón. Cuatro cultivos a nivel mundial modificados genéticamente que constituyen, digamos, el comercio mundial de semillas transgénicas, ¿ya? Y este dato, quiero que se lo recuerden, en 2014 el valor global de la venta de semillas transgénicas fue 15.7, no millones, sino billones de dólares. Aquí quiero decir esto, y el valor total del comercio de granos transgénicos es 14.8 billones de dólares. Entonces el comercio de semillas y de granos para alimentos. Y eso significa que lo que estamos frente es a un comercio muy grande de granos y semillas, y es un negocio muy grande, que es la base de lo que voy a explicarles ahora, que se explica por qué hay controversia científica en todo este tema, ¿ya? Diez compañías controlan el 73% del mercado mundial de semillas. Diez compañías, porque las compañías se han ido comiendo unas a otras y comprando una compañía a otra. Por ejemplo, Monsanto ahora en Chile se compró a Nassac, y ahora Monsanto se quiere fundir con Singenta. Entonces se van aumentando los monopolios de semillera, y aquí tenemos a las compañías de semillas que liderada por Monsanto, 27%, después Dupont, Singenta, Lima Green, KWS, Bayer y Dow, ¿ya? Y las mismas compañías de semillas son también compañías de pesticidas. Es decir, ahí va el paquete junto. Lideran Singenta, por ejemplo, Bayer, Monsanto, Dupont. Monsanto lidera semillas y es tercera o cuarta en pesticidas. Me van siguiendo, ¿ya? Entonces, ahí también explicamos que hay intereses entre las semillas transgénicas, la venta de semillas y la venta de químicos adicionados, ¿ya? Yo estoy en dos o tres para terminar. Entonces, aquí se crea la controversia que la hemos llevado siempre desde que empezamos la campaña, por los años 90, y las compañías y las empresas dicen, bueno, esta tecnología es muy buena, ya servirá para combatir el hambre en el mundo, es efectiva y muy controlable, y no ha habido impactos demostrados en la salud humana o en el medio ambiente, no hay impacto. Estamos consumiendo alimentos transgénicos desde el año 95 en adelante, y nadie se ha muerto por este tema, y son similares exactamente a los convencionales. No tenemos que tener ningún problema con los transgénicos. Pero, digamos, la realidad desde nuestro punto de vista no ha sido así, y desde que los transgénicos llegaron a los platos de las personas en el 95, 97, no había ninguna regulación, nadie se había planteado siquiera que estos alimentos podrían ser distintos, que un maíz convencional podía ser distinto a un transgénico, porque, digamos, la tónica era que eran exactamente igual y que no necesitaban regulación. Pero sí existe investigación y creciente que demuestra que los transgénicos tienen impacto al medio ambiente y a la salud, entre una de ellas es la contaminación por polen, que es uno de los impactos más graves, en que tenemos un cultivo transgénico, me voy a parar de nuevo, tenemos un cultivo transgénico acá, que emite polen, y tenemos un cultivo convencional, digamos, a un kilómetro de distancia. Todas sus células son transgénicas, y este polen fertiliza la flor del maíz del vecino, que es un maíz común y corriente, y este maíz da granos transgénicos, y ese grano, si uno lo planta, da una planta transgénica. Y los riesgos de la salud humana, que tenemos también creciente información, cuando empezamos la campaña en el 92 no había mucha resistencia a antibióticos, que no está tan probada, que está en estudio, generación de alergia, que sí ya hay pruebas, y efectos tóxicos, que en general son experimentos con ratas alimentadas, con papas, maíz, soya, canola, ervejas, y tomates transgénicos, ya sea con distintas modificaciones genéticas, que son todas con químicos, y normalmente los animales presentan daños al oído, a los riñones, que son los órganos que detoxifican, generalmente a los intestinos, pérdida de peso, esterilidad, vejía acelerada, etcétera, etcétera, ya muerte prematura. Entonces, ¿qué pasa con este debate científico? Desde nuestro punto de vista, los intereses comerciales de las compañías multinacionales han influenciado este debate. Lamentablemente, la ciencia, desde nuestro punto de vista, ha sido secuestrada, ha sido muchas veces silenciada, secuestrada, e incluso amenazada. La ideología transgénica también ha sido apoyada por el gobierno, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, que lidera la venta de transgénicos en el mundo, y eso ha influenciado el debate científico, a los mismos científicos y a la opinión pública en torno a la seguridad de los transgénicos. Cada estudio, y les tengo algunos ejemplos que no los voy a presentar ahora, pero después en el debate, si ustedes quieren conocerlo, en que se encuentran evidencias, científicos que encuentran evidencias científicas, son suprimidos del debate, los científicos son desprestigiados, expulsados de su trabajo, e incluso amenazados físicamente de su seguridad física. Y aquí tenemos varios casos históricos, como empezamos con el estudio de las papas transgénicas con el doctor Pustay, en el 98 fue el primer estudio que causó un debate científico tremendo. Al señor lo echaron al día siguiente de su trabajo. La mariposa monarca, con el señor Luce, que generó un tremendo debate. El maíz de México, la contaminación del maíz de México, que también otro debate en el 2001. Los estudios del impacto del glifosato, que es el químico herbicida, que se usan para matar la maleza, que desde hace mucho tiempo que se dice que es inocuo, decir que no causa ningún daño a la salud humana y al medio ambiente, y se han encontrado que sí han causado daño. Y ahí hay una controversia muy grande, y los estudios del doctor Seralini en el 2005, que se los tenía presentados, pero voy a dejarlo hasta acá, después ustedes, si me permiten extenderme sobre esto. Y las controversias también tienen que ver con los acuerdos entre las compañías de transgénicos y las universidades, que también es otro tema de debate, en el caso de la Universidad de Berkeley con Novartis, y en el caso de la Universidad Católica con Monsanto, que sería bueno que pudiéramos presentar eso y debatirlo. Entonces yo dejo tirada a la mesa el debate, no sé si me pasé, estoy un poquito. Ya, muchísimas gracias. Gracias María Isabel. Con Gabriel León, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello. Traje algunos puntos, pero ir resumiendo algunas visiones que pueden ser importantes para entender un poco el contexto. Uno, casi nada de lo que ustedes comen existe en la naturaleza. Eso que está ahí son las plantas silvestres que nosotros domesticamos para producir cultivos como los que ustedes comen el día de hoy. La primera planta que está a la izquierda es la lechuga, o el ancestro de la lechuga. Al centro hay una zanahoria y al lado derecho hay una planta que se llama teocinte. Esa planta, durante la domesticación, generó lo que hoy conocemos como maíz. Cinco mutaciones en el genoma del teocinte explican la aparición del maíz. Abajo, a la izquierda, plátano con semillas. El plátano actual no tiene semillas porque es triploide, todos los triploides son estériles y además es mutante, por eso es que se puede comer crudo. Y a la derecha, el tomate. Originalmente muy pequeñito, extremadamente tóxico, como todas las solanáceas, por supuesto. Llegó a Europa originalmente como planta de adorno. Los tomates que llegaron a Italia inicialmente eran amarillos, por eso que en italiano el tomate es pomodoro, pomdog es manzana dorada. Y como les decía, no los comían porque eran de las solanáceas, igual que las papas. Las papas llegaron a Europa, no la comían por dos razones. Una, porque no estaba en la Biblia, por lo tanto pensaba que Dios no tenía que contemplar que las comieran. Y en segundo, porque era pariente de la veladona, que es una planta extremadamente tóxica. Otro ejemplo más, limones son producto de vida sexual bastante liviana. Es bastante promiscuo, un cruce entre Citrus médica y otro híbrido que es Citrus auratium, que a su vez es híbrido entre Citrus reticulata y Citrus máxima. Estuvo buena la fiesta ahí. Las naranjas también son un híbrido entre dos especies distintas. Cultivos que ustedes conocen que no existían hasta los años que están ahí. Eso que dice en 1935 la palta, lamentablemente no es el precio, lamentablemente, es el año en el que ese producto apareció. Antes de ese año no había palta Haas. La palta Haas, que es esa variedad en particular, se la demos al señor Rudolf Haas, que la descubrió en su campo. Patentó ese árbol ese año. Él cuando descubrió esta palta no quería comerla porque le daba miedo, porque era negra por fuera, la piel de cocodrilo, según él describió, hizo que sus hijos la comieran. Los hijos pensaron que era muy buena palta, él la probó y efectivamente ahí patentó este árbol. Abajo a la izquierda la manzana verde, la manzana verde se llama Granny Smith, por Abolita Smith. Abolita Smith es la que descubrió esta manzana que es un híbrido entre dos especies distintas de manzana. Apareció en Australia en 1835. Y la frutilla, que está a la derecha, apareció en 1766. La primera vez que alguien comió frutilla fue el 6 de julio de 1776. Yo tengo una máquina en el tiempo y... No, mentira. Lo sé porque el primero a comer frutillas de este tipo fue el rey Luis XIV, no, el rey Luis XV. Y la mitad del genoma de la frutilla es chileno. Salió de Chile un viaje en barco. El primer mapa de Santiago lo hizo el espía a francés que mandó el rey Luis XIV a Chile. Y entre otras cosas se llevó frutillas a Europa. La mitad del genoma de la frutilla es chileno. Eso que está ahí, que podría ser estallar a alguien, ¿cierto? Brócoli, coliflor, bruselas, qué sé yo. Todas esas plantas que están ahí vienen de una sola planta y ninguna de estas plantas existía antes del siglo XV. Dice, esa planta que está ahí, verás y colarecea, es la madre de todas estas plantas. ¿Ya? El brócoli, de hecho, corresponde a la parte de las flores. Si ustedes dejan un brócoli y no lo cocinan, se pone amarillo, ¿cierto? Son los pétalos de las flores, así que pueden regalar ramos de brócoli ahora. Asegúrense antes de que sepa botánica, así la polola. Ahora, el trigo que nosotros consumimos el día de hoy, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, es un tipo de trigo que es silvestre. Ese tipo de trigo silvestre es, espero, como ustedes, diploide. Eso quiere decir que tiene dos copias de cada gen. El trigo que está a la derecha, que es el trigo harinero, con el que hacemos marraquetas, que es bueno entonces, ¿cierto? Es aloexaploide. Tiene tres genomas dentro de su núcleo, de tres especies distintas de trigo. Genomas A, B y D. El genoma del trigo todavía no es secuenciado porque es una pesadilla bioinformática. No se puede ensamblar, porque todos los genes se confunden. Esa es la historia del choclo. Lo que está a la izquierda es el teocinte, lo que está a la derecha es el choclo. Lo que está abajo es el fruto. El fruto del teocinte es muy poco comestible, viene una cáscara muy dura. Lo que está a la derecha es el choclo. Entre el teocinte y el choclo hay cinco mutaciones que fueron seleccionadas por los aztecas. Y ellos domesticaron esta planta, la transformaron en el camino. Si el hombre no existiera, no habría choclo. Si el hombre no existiera, no habría perros. Los perros vienen del lobo, que el hombre lo domesticó. Es un cuento reparecido. Las mandarinas sin pepa. Esta en particular, ojo, que se llama tango. Este producto fue hecho por el hombre usando radioactividad. Si ustedes ponen un letrero en el supermercado que dice esta mandarina le hizo el hombre usando radioactividad, queman el supermercado. Porque la gente pensaría que encontraron la mandarina en uranio, ¿cierto? Y que brilla en la noche. No se hizo así. Se hacen en jardines radioactivos. Este en particular está en Japón. Lo que hay al centro es una fuente de cobalto 60 que irradia rayos gamma. Esto es parte de un programa de la FAO para hacer nuevos cultivos. Actualmente hay 3.200 cultivos hechos con radioactividad. Lo que está al centro, que irradia, ¿cierto? Muta a las plantas que están creciendo ahí. Nadie sabe qué genes mutan. Hay translocaciones cromosómicas. Hay de lesiones. Da lo mismo. Nadie le interesa. Lo importante es el producto. ¿Qué productos? Un montón de variedades de arroz. Un montón de variedades de cebada. De hecho, la cebada del whisky es de este tipo. La menta del chicle es de este tipo. El maní del cóctel es de este tipo. 3.200 variedades de plantas comemos que han sido obtenidas usando radiación. Ya explicaron lo que era un transgénico. La definición del protocolo de Cartagena es que es un organismo que posee una combinación novedosa material genético. Y la parte más importante es que fue generado en el laboratorio usando herramientas de la biotecnología moderna. El primer producto transgénico autorizado para consumo humano fue la insulina. Que la FDA autorizó en Estados Unidos en 1982. Lo que están viendo abajo es el paper donde se escribe por primera vez la producción de insulina en el laboratorio. Lo hicieron científicos que formaron una empresa a partir de este hallazgo. Actualmente el 95% de la insulina del mundo es transgénica. Es recombinante. En Estados Unidos se aplican diariamente unos 10 millones de shots de insulina. Son 3 millones más o menos de diabéticos, 3 veces al día la insulina. Toda esa insulina es transgénica. Actualmente los cultivos transgénicos ocupan el 12% de la tierra cultivable del mundo. Los cultivos transgénicos sí han sido estudiados extensivamente. Este trabajo en particular es del Ministerio de Agricultura de Italia. Lo pueden bajar, está en internet, está gratis, está la referencia. Este trabajo estudia en particular cerca de 1800 papers. Donde se analiza la inocuidad de los cultivos transgénicos, tanto ambiental como la salud. Este es un resumen de los últimos 10 años solamente. Como les digo, es un trabajo del Ministerio de Agricultura Italiano. Varios países, incluyendo a Bangladesh, Brasil, China y Cuba, producen sus propios transgénicos. La revolución cubana hizo dos cultivos transgénicos, maíz y soya. ¿Cómo lo hicieron? Copiando la patente de Monsanto. ¿Por qué? Porque Monsanto no patentó en Cuba, no le interesa. Monsanto no quiere exportar, así que puede usar la patente de Monsanto sin ningún problema. Y Cuba, hoy en día, tiene transgénicos. Menardo Puyol, que es el encargado de estos cultivos, vino a Chile. Y nos explicó por qué hicieron maíz transgénicos. La isla tiene poco territorio. Y Cuba tiene pocos agricultores. Necesitan optimizar su agricultura. El uso de los cultivos transgénicos sí ha tenido impacto ambiental. Ha permitido reducir las emisiones de CO2. Ha permitido disminuir las aplicaciones de pesticidas. Lo que están viendo es un paper en Nature. En China se estudió el impacto del cultivo algón transgénico, BT, que produce una toxina de una bacteria, que es una proteína que mata al epidópteros. Y lo que se encontró fue que el uso de este cultivo permitió disminuir la aplicación de pesticidas sintéticos. El impacto de eso fue que comentó el biocontrol, porque los pesticidas sintéticos matan a todos los bichos, pero la toxina BT mata específicamente a los lepidópteros. Por lo tanto, proliferaron otros bichos que actúan biocontrolando a los que eran patógenos. ¿Cuál es el desafío, a mí parecer, más importante en esta área? El desafío es cómo incentivar la innovación en países que están en desarrollo cuando parte importante de la tecnología está sujeta al uso de patentes. Y esto es muy relevante porque países como Uganda, por ejemplo, están desarrollando banana transgénica resistente a un insecto. La banana en Uganda no es lo mismo que acá. Acá la banana es un postre. En Uganda, la banana es una comida muy importante en la dieta. Y por lo tanto, la salud fitosanitaria de la banana es importante en Uganda. ¿Y qué están haciendo ellos? Están copiando la patente de Monsanto. ¿Por qué? Porque de nuevo Monsanto no patenta. En Uganda es un mercado que no le interesa. Sin embargo, navegar en el mundo de las patentes es tremendamente complejo. Muy poca gente sabe bien cómo hacerlo. Y en vista de esto, un investigador que trabaja en la industria biotecnológica, que es holandés, decidió generar ese sitio web que se llama Lens. Y Lens es un sitio de libre acceso que permite navegar por las patentes y aprender a usarlas. Es decir, él hizo una especie de mapa cartográfico de la tecnología y la puso a disposición de los países más pobres. Y alguien, en un país donde Monsanto, por ejemplo, otra empresa, no patentó sus cultivos, uno puede agarrar esta herramienta, sacar las patentes y usarlas sin ningún problema, sin violar ninguna ley. Es decir, es una herramienta que se creó por biotecnólogos holandeses para apoyar el desarrollo de biotecnología en países que eventualmente la puedan necesitar. Muchas gracias. Loretto Lugia está lista, ya tiene su presentación allí. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Loretto. Gracias. ¿Le damos un aplauso para comenzar bien? Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores de este tipo de encuentros que me parecen tremendamente positivos y me alegro mucho de una audiencia tan nutrida y joven. Ok. Yo voy a tocar tres puntos, voy a tratar de ser lo más breve posible. El primero tiene que ver con un par de diapos sobre el panorama mundial de los transgénicos y quiero agregar dos puntos al debate de los puntos que ya se han tocado aquí. Uno, que tiene que ver con la transgenia, que el foco en este problema que es multifactorial se haya enfocado en la tecnología, en la transgenia. Quiero hacer comentario respecto a eso y quiero hacer un comentario de algo que para mi gusto es bastante clave, que tiene que ver con el interés público versus el interés privado, que cruza absolutamente el uso de transgénicos en el mundo y en el país también. 28 países, ¿qué países crecen cultivos transgénicos? 28 países. Ha habido un aumento sostenido, aquí en verde vemos el aumento sostenido, estamos llegando a 180 millones de hectáreas en el 2014. De los 28 países, Chile aparece como el número 21 porque tenemos una superficie muy pequeña. El primer país es Estados Unidos, el segundo por aquí está Brasil y el tercero Argentina. ¿Qué cultivos se comercializan en el mundo? Como dijo Isabel, fundamentalmente cuatro. Soya es el más importante y sigue en aumento. Luego maíz, algodón y canola. Y lo interesante desde mi punto de vista es que la incorporación de esta tecnología ha sido bastante masiva, por lo menos en estos dos cultivos. En soya, el 82% de la soya es transgénica en este minuto en el mundo y el 68% creo, por ciento del algodón también es transgénico. Ha habido menos incorporación de tecnología en el maíz y en la canola. ¿Qué características proporcionan estos cultivos transgénicos? Básicamente dos son los más importantes que se han comercializado. Uno, que tiene que ver con la tolerancia a herbicidas, que ya se refirió Isabel, y que en el fondo es un producto que desarrolló Monsanto, que es introducible un gen a las plantas, que es un gen que es insensible al herbicida glifosato. De tal forma que esas plantas no se dañan por el glifosato y por lo tanto se puede usar glifosato en el campo para matar la maleza sin alterar el cultivo. Y el otro, la otra tecnología, esa tecnología ha sido ampliamente adoptada, sobre todo en soya, y el otro es la resistencia a insectos, que ha sido un poco menos diseminada. Lo que se ha hecho es introducir en plantas de cultivo un gen que codifica para una toxina. Este es un gen de una bacteria que vive en el suelo y que produce esa toxina y de hecho se usaba también las preparaciones en base a esa bacteria en el suelo como toxina para matar cierto tipo de insectos. Entonces, en este caso la planta lo produce y por lo tanto la idea es que los insectos que están alimentándose de la planta mueran. Además hay dos vías nuevas, ¿no? Una que es la característica, lo que se llaman los stacker traits o características apiladas, que son cultivos que están en desarrollo cada vez más, que contienen uno o más genes, de manera que se puedan introducir una o más características simultáneamente a los cultivos. Y esos han ido creciendo, si ustedes se fijan han ido creciendo y seguramente van a sobrepasar a los cultivos con una sola característica. Y están más en evaluación los cultivos que tienen como objetivo producción masiva de proteínas con un propósito, interés industrial o farmacológico. Eso respecto al panorama mundial, quiero poner dos puntos en el debate. Uno, que a mi juicio es súper clave, que es por qué se ha hecho el foco en este tema en la tecnología. Y para mi gusto y con el respeto que me merecen las organizaciones sociales y las organizaciones ambientales que promueven los derechos de la ciudadanía, yo creo que ha sido un error no solo en este país, sino que en todo el mundo, el que el foco haya sido en la tecnología. Y me explico por qué. Estamos en la era post-revolución verde, por supuesto, sin duda. Y la revolución verde impactó con aumento de productividad de muchos cultivos y esto da por dos factores. Uno, el uso de variedades mejoradas. Y el uso y desarrollo de variedades mejoradas lleva, sin duda, aparejado el uso de monocultivo. Uno, ¿no es cierto?, porque estas variedades mejoradas se producen como monocultivo. Y la otra es que estos monocultivos se siembran y hay una aplicación de altas cantidades de aguas fertilizantes y plaguicidas para aumentar la productividad. En ese contexto, miremos qué rol cumple la transgenia aquí. Para la obtención de variedades mejoradas, ¿no es cierto?, hay varios métodos alternativos y Gabriel dio muchos ejemplos de cómo, con mejoramiento genético clásico o incluso aplicando radioactividad, se ha obtenido variabilidad genética y luego se ha podido obtener variedades mejoradas. ¿Qué es lo que hace la transgenia? La transgenia, como explicó Isabel, mediante esta técnica se puede introducir un número discreto de genes en el genoma, establemente en el genoma de una planta, ¿qué es lo que hacen esos transgenes? Los genes y todos los genes endógenos, ¿no es cierto?, en todas las células producen proteínas. Por lo tanto, la función del transgen depende de la proteína que está codificada en ese transgen. Ok, esa proteína directamente o indirectamente le produce, le agrega una característica, una propiedad nueva a la planta. Y con esto tenemos un clon mejorado que tiene una nueva característica. Estas dos técnicas, el mejoramiento genético clásico o asistido, etc., y la transgenia son dos técnicas alternativas para llegar a lo mismo producto que es una variedad mejorada. Y después, la variedad mejorada entra en el ciclo de producción y comercialización. Y es ahí donde, a mi juicio, están los mayores problemas del uso de cultivos transgénicos en el día de hoy. Ahora, la transgenia, y eso es indiscutible, tiene varias ventajas respecto al mejoramiento genético clásico. Porque es una técnica eficiente para incorporar genes de una forma relativamente limpia, en términos de que no se altera, o sea, permanece el mismo background genético de la especie que se está transformando. De tal forma que se puede partir con un cultivo ya mejorado, ya seleccionado, y agregarle una característica. Y por eso las compañías han sido tan eficientes en obtener maíz, soya, etc., clones, elite, ¿no?, para la producción. Entonces, estamos llegando a un clon, ¿no es cierto?, y quiero hacer énfasis en que la tecnología de la transgenia permite llegar a este punto. Y lo que pasa de aquí para allá tiene que ver con el cultivo, el cultivo que se ha transformado. Y los métodos de producción, por supuesto. ¿Cuáles son los potenciales riesgos de la transgenia? O de los cultivos transgénicos en agricultura, que son dos cosas distintas. El primero es que tiene que ver con la salud humana y la salud del ecosistema. Este es un punto que es el más controlable de todos, diría yo. Porque este impacto sobre la salud del transgen, de la técnica, estamos hablando de la técnica, tiene que ver con la proteína, con la capacidad tóxica, la capacidad alergénica, etc., de la proteína que es codificada por el gen. Por lo tanto, es un aspecto que puede ser fácilmente controlable a nivel de laboratorio y existen técnicas para controlar ese posible daño. Efectos sobre el medio ambiente. Aquí, en todos los estudios ecológicos, y si hay ecólogos acá, no sé si comparten mi opinión, pero hay cierto nivel de incertidumbre. Y particularmente en nuestro país, falta bastante información respecto a los estudios, hay poca información respecto a estudios ecológicos, de los impactos reales. Y además son bastante variables porque dependen del ecosistema particular, etc. Entonces, es más difícil tener certidumbres en este punto que en el punto de salud humana. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones aquí? El flujo de genes a otras plantas. Y eso no es común para todos los cultivos, por ejemplo, depende del método de reproducción. La soya, por ejemplo, fundamentalmente se autopoliniza, por lo tanto, el problema de escape de polen no es tan serio, o sea, no es serio. A diferencia de eso, en el maíz sí es importante, y en la canola, etc. Y aquí, el flujo de genes a otras plantas, más que producir un impacto, porque ahí, y en eso faltan estudios, más que producir un impacto que afecte, que produzca daño en el ecosistema, en este minuto complica, y por ejemplo, en nuestro país complica, por la coexistencia de la agricultura orgánica y la coexistencia de la apicultura, ¿no es cierto? Y hay mercados que no permiten el ingreso de transgénicos, y por lo tanto, la contaminación con polen, o la contaminación con semillas transgénicas, es un tema que afecta a los mercados de productores orgánicos y de productores de miel. Ahora, ya, voy a tratar de ir más rápido. Esto depende del transgén, esto depende del cultivo y del transgén en parte. Y todo el resto de los problemas, que son el efecto producido por la producción intensiva y masiva de un monocultivo, no depende de que sea un transgénico. Esto puede ser un buen clon producido por transformación, por breeding, por mejoramiento genético clásico, y va a producir el mismo efecto. Aquí tenemos los efectos derivados de una producción intensiva, masiva y desregulada de un monocultivo. Eso genera aumento del uso agroquímico y el ejemplo del glifosato es un ejemplo importante, ¿no es cierto?, que sin duda a los niveles que se usa ahora puede producir efectos para la salud. La aparición de resistencia en insectos resistentes a BT o en malezas resistentes al glifosato y problemas económicos y sociales, éticos y de derecho de propiedad. O sea, aquí les ejemplifico que en realidad los riesgos no son solo biológicos, sino que hay riesgos que tienen que ver con la forma como se producen estos cultivos y se comercializan estos cultivos. Y les pongo un ejemplo que es el caso de la soya argentina, que vale la pena revisarlo porque es bien impactante. La soya transgénica en Argentina fue introducida, la soya transgénica que es tolerante al herbicida glifosato, como decía Isabel, como un paquete. El Monsanto vende tanto el glifosato como las semillas de la transgénica. En Argentina, tanto la productividad como la plantación de soya se disparó absolutamente desde la introducción de los cultivos transgénicos, de la soya Roundup Ready en Argentina. Eso ocurrió en el año 96 y además de otras cosas, bueno, quisiera resumir esto, pero básicamente esto produjo un impacto en términos de productividad, un aumento sostenido de productividad y de disminución de costos en el cultivo de los transgénicos, particularmente de la soya. Y eso produjo un boom que ha desplazado otros cultivos, que ha producido una serie de otros efectos que son colaterales y que no tienen que ver con que sea transgénico o no transgénica la soya. Hay una serie de beneficios, ¿no es cierto? Ya se los dije, pero los problemas vienen fundamentalmente de plantar un monocultivo a gran escala sin ninguna regulación. Y estos son los problemas, ¿no es cierto?, sobre la salud humana, sobre el medio ambiente, maleza resistente y una serie de efectos socioeconómicos que en Argentina han producido una crisis y pasamos de pensar que la soya es el oro verde a pensar que se está produciendo una crisis en el campo argentino. La agricultura sustentable, se perdió el concepto de agricultura sustentable hace rato en Argentina y quiero insistir, los mayores problemas no se deben a que sea transgénico. La soya. Por lo tanto, esta polarización que se ha producido no solo aquí en Chile, sino que en todo el mundo de a favor o en contra de los transgénicos y que cada uno se posiciona en algún punto si es radical o si es menos radical, a mi juicio, es una pérdida de tiempo. Si me disculpan. ¿Por qué? Porque este foco en los transgénicos ha producido mucho daño. Soporta, en primer lugar, una premisa falsa, que es que los transgénicos per se son dañinos o no dañinos y eso no es así. Los transgénicos es una tecnología y depende de lo que se introduzca y si es o no dañino. Ha polarizado el debate. Ha debilitado la postura científica de los movimientos y organizaciones que se oponen. Ha fortalecido la postura científica de las grandes compañías semilleras y agroquímicas. Ese es mi celular, pero ignórenlo. Es Monsanto que me está llamando. Ha desprestigiado, y esto lo digo como científica, ha desprestigiado una tecnología que es útil y que podría ser usada en beneficio de la población en programas de mejoramiento genético nacionales. Y ha desviado la atención de lo que a mi juicio es el verdadero problema del tema. Que hasta qué punto el interés privado ha prevalecido por sobre el interés público en este tema. Para hacer este punto del interés público y privado que ha sido importante lo voy a enfocar en Chile. Ya vimos en Argentina, pero quiero enfocarlo en Chile. Chile es un país, el contexto chileno de la agricultura es una agricultura de exportación, ¿no es cierto? Y las ventajas las sabemos y esto tiene un rol estratégico en la economía nacional. Y es una economía que exporta y abierta y con a otros mercados. El modelo regulatorio para los cultivos transgénicos en Chile es único en el mundo. Permite la siembra de cultivos transgénicos desde 1994. O sea, los primeros eventos transgénicos y clones transgénicos se empezaron a ensayar acá. Pero es una escala restringida y lo restringe aquí, lo restringe al mercado de la exportación de semillas. Entonces, se permite plantación de cultivos solo para semillas que van a ser exportadas y esto está regulado por una normativa del SAG. No se permite la producción comercial interna para consumo humano, para consumo animal o para uso industrial. Eso no está permitido. Hay alimentos que tienen componentes de plantas transgénicas, todo lo que hay de soya, casi el 90% de la soya en el mundo es transgénico, así que todo lo que tiene soya viene de un cultivo transgénico. Ahora, yo no creo que eso sea tóxico de ninguna manera, pero, ok, eso, en este minuto está comenzando, o sea, está abierto porque no hay regulación, no hay etiquetado obligatorio, así que, y hay una normativa del Instituto de Salud Pública que está comenzando a certificar ciertos cultivos para consumo. Se permite el uso de transgénicos para investigación y hay normativas de bioseguridad que establece CONICIT, pero este salpicado de normativas indica que las normas y las regulaciones en Chile se han desarrollado en forma fragmentada, reactiva y desconectada, unas de otras, y además que la institucionalidad medioambiental no ha tomado parte en este debate. ¿Qué superficie de cultivo hay en Chile en este minuto? Como 20.000 hectáreas de cultivos transgénicos. Estos son los, el más importante es maíz, ¿no es cierto? Pero en total, no sé si alcanzan a ver aquí, es como 19.000, 20.000, esto es año, 2010. Estos son datos y aprovecho de pasar el, este es un estudio que realizó Maite Salazar de nuestro núcleo, es un núcleo de la iniciativa científica Milenio, como una de las actividades de proyección al medio externo, hizo este estudio en base a información presente en el SAG, Información Pública del Servicio Agrícola Ganadero. Ahí están las regiones y toda esta información está en esta página, por si ustedes quieren visitarla, los invito a visitarla, en realidad. Respecto a las características, y aquí nos topamos con una cosa súper interesante, que tenemos muchos más eventos, o sea, clones, estamos ensayando muchos más clones que en todo el mundo. Estamos ensayando clones que tienen una característica, clones que tienen dos características y clones que tienen tres características. O sea, tenemos 454 clones distintos. O sea, piensen que comercializando hay pocos clones los que se comercializan. O sea, nosotros estamos haciendo ensayos de un montón de clones que no están todavía comercializados. Más aún, vamos a la delantera, ¿no es cierto?, estamos haciendo cultivos transgénicos para producción de proteínas, producción masiva de proteínas, algo que todavía no está comercializado, pero se plantan en Chile con propósitos, ¿cuáles son los propósitos? Los propósitos son multiplicación de semillas y ensayo de campo. Y hay una enorme heterogeneidad. Ahora, ¿cuáles son los usuarios de esa tecnología? Las compañías semilleras donde las semilleras transnacionales ocupan un lugar clave e importante. Ellos son los que están creciendo los cultivos transgénicos en Chile para producir semillas y para exportar semillas. Y para hacer ensayos de campo de nuevos clones transgénicos que se realizan. Nuestro modelo regulatorio es un híbrido. No es ni el modelo permisivo de Estados Unidos ni es el modelo restrictivo de la Unión Europea. Nosotros tenemos este híbrido que restringimos la producción a gran escala por un principio de precaución, sobre todo pensando en los mercados, no afectan los mercados de exportación, pero es tremendamente permisivo respecto a la heterogeneidad de cultivos transgénicos y a su liberación al ambiente, cosa que no ocurre en Europa. Las conclusiones. El foco del debate en el mundial y nacional en la transgénia como tecnología para producir variedades mejoradas ha sido inadecuado a mi punto de vista, inadecuado e ineficaz para enfrentar los problemas asociados al cultivo y comercialización de transgénicos. Chile se relaciona con la industria mundial de los transgénicos como un proveedor de semillas y como un laboratorio mundial para ensayos de campo y multiplicación desde comienzos de la tecnología de los años 90. Comienzos de los 90. La regulación para GMOs en Chile restringe el uso de la tecnología y ha respondido a las necesidades de un sector específico que es la industria exportadora, donde las compañías biotecnológicas transnacionales son actores claves. El marco regulatorio chileno, el desprestigio de la transgenia por enfocar el tema entre que los transgénicos son tóxicos, así como el sistema de financiamiento de la innovación biotecnológica en el país y eso si me preguntan puedo comentar un poquito más, han limitado el uso de esta tecnología por los programas de mejoramiento nacional y por ende la posibilidad de que agricultores y consumidores se beneficien de esta tecnología. Eso. Gracias. Yo me imagino que van a surgir súper buenas preguntas y comentarios porque es fantástico ver las caras en algunos casos de cómo es posible lo que está diciendo y otros de qué es fantástico lo que me están contando de sorpresa en ustedes, así que esperamos que eso se traduzca también en un diálogo posterior. Manuel Tironi, profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile que además tiene la misión en este panel de ponernos desde el punto de vista de la sociedad, de la ciudadanía, de escuchar a todas las partes, es una misión bien importante. Le damos un aplauso a Manuel Tironi, oficialmente bienvenido. recogiendo muchas cosas que se han dicho acá que ha dicho Loreto, que ha dicho Isabel. A mí me gustaría tratar de colocar a los transgénicos en una perspectiva un poco más amplia y colocarlo, colocar esta controversia científica también dentro de un espacio y de una escala social un poco mayor para entender un poco qué es lo que está en juego acá y qué es lo que a mí me parece que es relevante si uno piensa los transgénicos un poco tomando un poquito de distancia. Y yo creo que el concepto como ya adelanté cuando hice la introducción que para mí es clave en esto es el concepto de ambivalencia. Para mí esa es la idea, es un poco como el espíritu por decirlo de alguna manera que envuelve la controversia en torno a los transgénicos y los transgénicos en sí mismo. Y quiero decir tres cositas con respecto a esto para ponerlo en contexto. Como digo, primero que esta ambivalencia es algo no es exclusivo de los transgénicos sino que es propio de cualquier tecnología nueva ¿no es cierto? Y sobre todo de cualquier tecnología sobre la cual no tenemos control y esto es súper importante. O sea, si uno piensa lo que sucede con los transgénicos esta ambivalencia en la que está inserta y en la que está que permea los transgénicos uno puede verla también en la energía nuclear uno puede verla en el fracking no sé cómo se dice en castellano el fracking perforación perforación claro para sacar el gas está presente también por ejemplo en la captura y en el almacenamiento de CO2 ¿no es cierto? geológico está presente en las células madres o sea, es toda aquella nuevas tecnologías por un lado uno pero que también uno hay cierta incertidumbre ¿no es cierto? sobre cuáles van a ser sus consecuencias porque no tenemos control absoluto nunca tenemos sobre nada en la vida ni con la tecnología pero hay alguna que radicalizan esa incertidumbre ¿no es cierto? en ese sentido a mí me parece que es súper importante como un poco pensar en esta clásica figura de la sociedad del riesgo ¿no es cierto? que es un tipo de problema que no empezamos a afrontar que no es si se quiere el problema de primer orden de que si una tecnología es buena o es mala ¿no es cierto? un poco como lo que decía Loreto hace un rato sino que más bien lo que nos empezamos a enfrentar es a las consecuencias muchas veces a largo plazo que no tenemos control sobre ellas en el fondo esta figura que es la propia de la incertidumbre es que lo único que sabemos es que no sabemos ¿no es cierto? esa figura que está detrás del principio de precaución ¿no es cierto? es una figura que empieza a extenderse crecientemente en nuestra vida social y en nuestra vida tecnológica ¿no es cierto? la figura del antropoceno por ejemplo que es esta idea de que nos pasamos una nueva era geológica ¿no es cierto? que está marcada por el efecto de la actividad humana sobre la tierra y precisamente marca esa distinción ¿no es cierto? o marca ese fenómeno de incertidumbre por eso es que no es suficiente decir que la transgenia por ejemplo hay que aceptarla por ejemplo porque ha estado desde siempre con nosotros o porque hecha por el hombre o porque nos ha dado beneficios porque también nos dio beneficio el petróleo ¿no es cierto? grandes civilizaciones se construyeron gracias al petróleo pero hoy día ¿no es cierto? después de un siglo sabemos que estamos tratando de hacer todo lo posible para disminuir nuestro consumo fósil ¿no es cierto? entonces eso no es ni bueno ni malo ¿no? pero sí hay que tener en consideración que hay inherentemente en la transgenia esta figura de la incertidumbre que es súper importante tener en consideración segundo y bajando a Chile para seguir con esta idea de la invivalencia y de la incertidumbre es súper interesante que aquí estamos hablando entre científicos pero que hay una serie de actores como decía Rayen que están involucrados que tienen algo que decir con respecto a lo transgénico y creo que es extremadamente importante primero reconocer la variedad y la diversidad de posturas ¿no es cierto? y de percepciones y de visiones ¿no es cierto? que hay sobre la transgenia y segundo por supuesto respetarlas como tal y ponerlas simétricamente ya sabemos gracias a toda la investigación sociológica que se ha hecho que la ciencia no está en un pedestal más arriba de lo que piensa la señora a la esquina ¿no? porque la ciencia no está fuera de la sociedad entonces hay que ponerla un poco más simétricamente déjenme contarles una investigación que de hecho hice con la Maite Salazar sobre específicamente sobre los pequeños agricultores y qué piensan ellos en Chile sobre la transgenia es súper interesante porque dice pequeños agricultores y uno dice mira ahí está un paquete ahí hay un actor un stakeholder como se le dice ¿no es cierto? pero la verdad es que los pequeños agricultores son un grupo súper heterogéneo y hay de todo entonces ya de partida uno tendría que empezar a decir a distinguir que dentro de estos grupos que uno cree que son homogéneos y juegan en bloque hay mucha más diversidad y varianza por decirlo así dentro de ellos ¿no es cierto? ¿qué fue lo interesante? no les voy a contar el paper completo pero ¿qué fue lo interesante que descubrimos con los pequeños con los pequeños agricultores chilenos? es que tienen posiciones que son de nuevo extremadamente ambivalentes ¿no? juegan en un registro ¿no es cierto? que es imposible determinar de una vez ¿no es cierto? y de forma certera en qué lado de la cancha están a favor o en contra en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Loreto ¿no? que esta figura de determinar si uno está a favor o en contra es súper nociva porque sociológicamente eclipsa el hecho de que nosotros y además que así funcionamos la vida ¿no? nos gusta el mol bueno así a veces a veces me carga cuando voy con los cabros chicos es tremendo es un suplicio pero a veces tengo que ir porque me queda sed esa figura también que siempre se busca como bueno pero te gusta o no te gusta ¿no? pero por ejemplo para darle para darle un poquito de más de más de especificar un poco más lo que estoy diciendo cuando hablando cuando yo haciendo esta investigación por ejemplo nos dimos cuenta que por un lado lo que algo muy propio por lo demás chileno que somos personas muy portalianas ¿no es cierto? los agricultores pequeños pequeños agricultores campesinos son confían y basan su discurso fuertemente en el mercado son son súper neoliberales que no es así por ejemplo el movimiento sin tierra ¿no es cierto? el movimiento sin tierra que es un movimiento muy fuerte contra los transgénicos por el contrario basa su discurso en una suerte de posición antisistémica ¿no es cierto? no aquí los movimientos o las agrupaciones de pequeños campesinos de pequeños agricultores chilenos dicen que por el contrario hablan mucho por ejemplo de la posibilidad de elegir ¿no? que es una figura muy liberal ¿no es cierto? que ahí se juega el tema de los transgénicos en que la gente pueda tener una paleta de distintas opciones ¿no es cierto? hablan mucho de seguir las reglas del mercado de lo que se venda mal y lo que se venda menos dejemos que el mercado funcione ¿no? que es una figura bien especial sobre todo movilizada por pequeños agricultores ¿no es cierto? pero por el otro lado al mismo tiempo sobre la misma son súper directos y claros en decir que quieren desean más intervención del Estado que el mercado dirija mucho mejor sus regulaciones que tenga más regulaciones que diga que raye la cancha o sea es interesante porque son súper ambivalentes por el otro lado por ejemplo por un lado por el otro lado por un lado más político ellos son súper como concertacionistas ¿no? o sea en el fondo son súper consensuales ellos son muy diferentes a otros movimientos en Europa por ejemplo ¿no es cierto? que van a quemar el susto de la empresa de que no quieren decir dónde están sus predios porque se los van a ir a quemar es absolutamente descabellado eso en Chile no sucede ¿no? por el contrario la gente apuesta a una posición política una forma de ser un homo politicus que es mucho más consensual es mucho más formal que respeta las reglas del juego que ven la participación como asistir a estas mesas tripartitas que no sirven de nada digámoslo ¿no es cierto? entonces tienen una forma que es muy formalista consensual tradicional de entender su rol político en esta controversia pero por el otro lado al mismo tiempo son súper caros en decir que aquí hay desigualdades de poder tremenda ¿no? que hay actores que son totalmente asimétricos y que ellos en el fondo tienen que bailar bajo la música que pone la grande empresa ¿no es cierto? entonces tienen por un lado una forma de entender la controversia que es súper que es súper contestataria por un lado o sea reconociendo que aquí hay desigualdades profundas pero por otro lado funcionan muy consensualmente y por último ellos se ven el tema de la transgenia o de la controversia mejor dicho sobre transgenia como un tema netamente científico que es súper interesante ¿no? ellos en lugar de hacer una crítica a una suerte como de dominio epistemológico que es ¿no es cierto? esta forma universalista cientificista impersonal que es un poco lo que moviliza la imagen de la ciencia ellos dicen no, 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 no nosotros de hecho nuestro problema es que no tenemos datos ¿no? o sea nosotros si tuviesen más datos ¿no? o sea son súper cientificistas pero por el otro lado también al mismo tiempo cuando al fondo uno conversa con esta con esta con las agrupaciones también te dicen mira pero al mismo tiempo yo sé cómo se comportan los transgenios y yo he estado ahí hay como un conocimiento experiencial muy fuerte que yo creo que ha sido muy rezagado en la discusión ¿no? y ellos te dicen mira oye ¿sabéis qué? mira te dicen que no hay cultivo transgénico que no sean para semillas pero mira yo trabajo en melipilla y yo he visto que el vecino ahí como le crece la canola como tiene y ahí empiezan a ver un ambiente que es mucho o sea una suerte de atmósfera que es mucho más especulativa que se habla que hay tomate la semilla es muy importante el transgénico se nos olvida vemos datos vemos números vemos gráficos pero el transgénico al final es una semilla ¿no? que vuela que se poliniza que se caen los camiones que los cabros las roban de estos lugares entonces la semilla circula por unos circuitos que no son los formales que vemos en estos gráficos ¿no? para la gente del campo entonces segundo esta suerte como de hibridez ¿no es cierto? en la cantidad de actores y en cómo estos actores entienden la transgenia y por último la regulación que ya lo que tú comentaste Loreto es súper interesante y para algunos es terrible para algunos les conviene esta ambivalencia de la de la de la regulación chilena o sea como solamente para repetir lo que ya decía Loreto Chile es literalmente un laboratorio de interperie no hay una cosa igual en el mundo entonces por un lado por ejemplo solo se producen semillas ¿no es cierto? pero las producimos todas incluso algunas que están prohibidas o que no están aprobadas en Estados Unidos o en Europa o sea estamos haciendo probablemente la suposición porque no sabemos que se hacen para India ¿no? para para otros mercados ¿no es cierto? entonces una primera hibridez segundo no se puede producir para alimentación pero no hay etiquetado entonces como decía Loreto probablemente todos aunque está prohibido en Chile pero probablemente toda la soya que entra salvo la orgánica ¿no es cierto? es extranjénica entonces de nuevo esta hibridez esta ambivalencia ¿no es cierto? eso y para terminar yo creo que ¿por qué es importante pensar y encajar los transgénicos como un objeto y como un debate que es extremadamente ambiguo que es ambivalente y que tenemos que aceptarlo como tal ¿no es cierto? es porque yo estoy convencido de que el problema de los transgénicos o la controversia de los transgénicos no es técnica sino que es política nosotros no vamos no va a decidir un paper si vamos a ser o no más transgénicos no lo va a decidir un laboratorio ni un fondap ni un núcleo milenio ciertamente no los sociólogos tampoco lo que va a decidir los transgénicos como se ha decidido como se decían las cosas importantes es conversando es decidiendo entre todos y eso va a demorar eso no va a ser fácil eso va a requerir probablemente innovaciones metodológicas eso va a requerir paciencia va a requerir flexibilizarse las posiciones como decía Loreto hace un rato pero tenemos que tener un debate público sobre este tema como también vamos a tener que tenerlo si es que queremos energía nuclear por ejemplo o si queremos hacer fracking o si queremos meternos firme en biología sintética entonces pero insisto no vamos a solucionar este problema a punta de pedir porque tú me pasas dos yo te paso otros tres y yo te paso otros cinco y así nos vamos a ir para siempre porque así es la ciencia por lo demás y enhorabuena porque como decía la riqueza de la ciencia es espacio especulativo no para cerrar el mundo sino que para abrirlo gracias a la ciencia es que podemos abrir el mundo y no sé cuándo nos bajó que la ciencia es para cerrarlo entonces si seguimos a los científicos lo que vamos a hacer los científicos nos van a llevar siempre a mayor complejidad nunca nos van a llevar a cerrarla entonces la decisión de los óleos transgénicos sobre otras tecnologías nuevas e inciertas va a estar acá va a estar en estas conversaciones ojalá que sean de otro tipo y prestando especial atención a la cantidad de actores como decía que están involucrados en este debate muchas gracias la violencia yo la veo más para el otro lado o sea hay científicos que yo conozco de más jóvenes que les da un poco de miedo hablar en una conversación social que trabajan con transgénicos porque socialmente es muy mal visto o sea te metían un tete que todo el carrete va a ser conversar de transgénico y tú Monsanto y la empresa y te vendiste y bla 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 ese es un tema y como comentaban ahí también en Europa se ve como Greenpeace hizo una campaña de quememos todo un cultivo transgénico cosa súper agresiva entonces un tema ahí la agresión para dónde va yo creo que va para otro lado por eso los científicos al final han tenido que salir como a decir algo porque como hablaban también ahí como decían este debate no lo vamos a sacar a punta de paper lo vamos a sacar a punta de quién se escucha más y qué ha pasado que los movimientos sociales para bien o para mal tienen mucha influencia política lo hemos visto en otro caso en el caso del SAC con el tema de la captura de perros salvajes que fue ahí quien ganó los animalistas para bien o para mal como discutirlo en otro tema pero es lo mismo acá o sea al final la presión social que es la que tiene el voto es la que el político dice pucha que este gallo me dijo que el paper dice esto pero tengo 50 gallos protestando allá afuera votantes y votantes futuros y además que salen en la tele entonces esos son los que esos son los que hacen ruido y lo otro también que pasa que como lo comentan ahí como en la ciencia hay un miedo a lo desconocido o sea muchas veces uno tiene que explicar cosas que te dicen oye pero en serio las cosas son malas o no o sea si yo me como un tomate transgénico y yo le digo claro y yo le digo claro me va a envenenar y le digo ¿qué tiene el tomate? ¿tiene genes? sí ¿el tomate transgénico tiene genes? sí entonces en Estados Unidos hay una encuesta no sé si el 60% de la gente no sabe que un tomate tiene genes o sea tú le dices ¿el tomate tiene genes? no ¿cómo va a tener genes? entonces como que hay también una base como cultural social súper fuerte y muchos de estos movimientos anti-algo como decían ahí se han enfocado en una técnica porque da susto porque si todos los personales decís estoy metiéndole un gen a algo o veo que suena terrible suena como Jurassic Park así como que haya que ver una cosa así nueva yo creo para tratar de resumirlo no sé si se interpreta bien pero es como un poco la mezcla entre el mundo adverso al que está sometido tal vez el avance científico o la investigación científica y por otro lado tal vez una buena dosis de ignorancia social frente a lo que significan estos temas muy cortito estoy súper en desacuerdo con lo que tú estás diciendo porque creo que hay una claro hay como toda una suerte de imaginario o sea hemos como celebrado y hemos hecho hemos sobrevalorado a los movimientos sociales y a la capacidad de Twitter para hacer cosas cuando lo que hemos visto es que los que tienen capacidad de hacer cosas son SQM Penta o sea Chile sea chiles intrangénicos por ejemplo no tienen ni la ni una fracción de poder ¿no es cierto? que la que tiene una mega corporación para hacerse escuchar en el parlamento por ejemplo ¿no es cierto? está bien claro se hace ruido aparecen blogs pero creo que hay que poner en su justa medida quién tiene el poder ¿no? para tomar para la red de influencia entonces creo que la agresión o sea te encuentro razón ¿no? que está muy mal visto hay una cosa simbólica cuando se trabajó con transgénicos pero hay que ponerlo también en su justa medida ¿no? como dónde han estado los poderes dónde han estado los silenciamientos también en un montón de áreas y lo segundo es que yo creo que yo no creo que la gente no sepa no creo que haya que educarla no creo que haya que alfabetizarla yo simplemente creo que la gente y cuando la gente digo cualquier tipo de actor científico ambientalista la señora de la esquina la aymara del norte tiene su propia forma de hacer sentido del mundo ¿no? entonces te pongo un ejemplo yo estoy haciendo investigación en Pucho Uncabí y todo indica pero todo todos los informes todos los monitoreos diarios de que no hay arsénico de que está controlado el 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 pm2,5 y el el pm10 y otros químicos ¿no es cierto? pero la gente me dice mira mira a mí la llaga mira a mí las laceraciones mi hermana murió o está con tiene tiene cáncer a la piel mi tío se murió de cáncer a la próstata y yo tengo tengo células cancerígenas alta yo no puedo en el fondo exigirle a esa persona ¿no es cierto? o sea no puedo desvalidar su conocimiento que tiene y la forma de entender lo que tiene porque porque yo tengo otros datos en el fondo o sea lo que te quiero decir no es que los otros datos no sean importantes lo que se produce sino que hay que hay que ser capaz de compaginarlo y no decir que la señora no sabe porque por Dios que sabe no sabe con los métodos científicos no sabe con laboratorios no sabe con microscopios no sabe con técnica epidemiológica pero tiene otro tipo de conocimiento sí yo también estoy en desacuerdo porque siento que realmente los transgénicos han avanzado demasiado y los movimientos sociales no han sido capaces de detenerlo y eso tiene que ver con el desequilibrio del poder económico que ha liderado y ha empujado el tema de los transgénicos y si tú dices bueno uno está comiendo bueno y la violencia yo tenía varios casos que no alcancé a presentar que tienen que ver con varios investigadores el primero fue el doctor Pustay que hizo un estudio de ratas con papas transgénicas de unos 60 días y estaba muy preocupado porque él estaba a favor de los transgénicos y estaba haciendo este estudio para validar para decir que los transgénicos eran equivalentes a los alimentos convencionales y que no había ningún problema pero vaya sorpresa cuando encontró que las ratitas presentaban daños en sus órganos internos y en su sistema inmunológico él se adelantó a dar a conocer esto porque le pareció muy fuerte y lo dio a conocer en público en la BBC esto fue en el año 98 estamos haciendo historia y lo despidieron inmediatamente de su trabajo por influencia obviamente este señor estaba en Escocia y Estados Unidos pega la llamada y el señor perdió su trabajo lo mismo con el tema del twisty chapela cuando descubrieron el maíz transgénico el maíz mexicano contaminado con transgénico México es el centro de origen del maíz donde están los maíces originarios primeros que se crearon que lo crearon los campesinos desde hace miles de años la agricultura tiene como 12.000 años y eso es un recurso genético que es invaluable de mantener porque tiene los genes originarios y las resistencias originarias normalmente por ejemplo la frutilla silvestre en Chile no podemos modificarla porque ella tiene las características originales de lo que son las frutillas después las modificamos y comemos frutillas gigantes y todo pero esa frutilla hay que mantenerla ¿ya? porque son recursos genéticos y este señor descubrió contaminación en los maíces mexicanos criollos antiguos México tiene su cultura basada en el maíz sin maíz no hay país dicen los mexicanos y se les contaminó el maíz y cuando se les contamina el maíz se les contamina el sabor el olor el aroma y todas las características de sus maíces no es solamente que le agreguemos un gen más o un gen menos ¿ya? se cambia el digamos lo que es la especie ¿ya? y este señor obviamente no le quisieron renovar su contrato en el 2002 estuvimos haciendo campaña porque su laboratorio tenía acuerde con Novartis que es ingenta ahora y bueno hubo que hacer campaña y apoyarlo en el 2005 fueron obligados a devolverle su su que se dice su puesto doctor Carrasco que descubrió el glifosato que es el Roundup Ready que les hablaba Loreto que es el herbicida que se aplica y que tiene impactos en mínimas mínimas cantidades en rangos muy pequeños sobre la salud humana él descubrió que las ranas los embriones de ranas eran afectados y fueron cinco matones a su laboratorio a decirle por qué estaba diciendo esto y tuvo un accidente automovilístico él me lo contó personalmente yo lo conozco a él ya él falleció de cáncer hace poco y el doctor Ceranini lo mismo que descubrió que el glifosato tenía impacto en la célula humana que podía causar tumores en rata ese estudio dio la vuelta al mundo completamente amenazado por su por gente científica de digamos contratada por Monsanto o de laboratorios financiados por Monsanto y le sacaron su paper le bajaron el paper de la revista creo que la química el toxicólogo llegó algo así y de futa en chemical toxicology y finalmente en un par de años después esto fue el 2012 el 2014 se repuso el paper en otra revista científica y él hace sus descargos en esa misma él explica por qué qué le pasó y toda la controversia que se generó porque yo les digo una cosa la controversia científica son billones de dólares cuando salió que que sus ratas eran afectadas por tumores cuando le ponían glifosato al maíz Paraguay por ejemplo estaba esperando qué pasaba con esta controversia porque no estaba importando el maíz en cada 603 porque ha causado daño a la salud y cuando vieron que bajó y que hubo controversia y bajaron el paper de Ceralini empezaron a importar ¿me entiendes? tiene que ver con impacto económico por eso hay tanta y finalmente Ceralini salió la OMS ahora el 2015 diciendo que si el glifosato tiene impacto a la salud y esta lo categorizaron como posible cancerígeno humano por lo tanto estas controversias hacen que la ciencia tambalee y que realmente haya de incertidumbre en los impactos de los transgéneros yo creo que eso es lo que ha pasado y uno uno ve la agresividad de estas compañías contra los científicos que se han atrevido a decir cualquier cosa que pueda influenciar e impactar sus recursos digamos su economía y sus beneficios económicos eso quería decir gracias yo creo que la relación de Monsanto la relación de poder que tiene Monsanto u otra institución claramente hace mucho más fuerte de lo que puede hacer una campaña o una discusión afuera de esta forma yo puedo cerrar las puertas y no escucho si hay alguien gritando si hay una barricada de esta forma no le va a molestar mucho al parlamentario pero que llegue a Monsanto toque la puerta haga lobby o financie o no financie mis campañas o de mi institución eso si da a doler al parlamentario yo creo que tiene mucho más fuerte que uno podría conversar no creo que para ellos es pobre empresario que está tratando de emprender y esta gente está criticando el emprendimiento solo eso sobre el punto me gustaría me gustaría como agradecer sobre todo plantear este modelo como sistemático donde se dice la crítica no va a ser bases de tecnología pero en verdad el conflicto está en la producción masiva y la primera pregunta que es muy puntual es quisiera saber si la evidencia porque pasó muy rápido era la evidencia presentada por el profesor de la UNAP era sobre el producto sobre el producto tecnológico o la capacidad alérgena o también incluía la evidencia sobre la producción masiva y esos efectos sean noceos o no los estudios que se hacen tienen que ver con impacto a la salud humana o impacto a la salud animal y como decía Loreto de nuevo y que es una postura que también comparto probablemente los problemas que uno puede asociar al cultivo de transgénicos como por ejemplo grandes extensiones de reno con soya se van a dar igual en otro contexto por ejemplo con una planta obtenida por otro método que igual de eficiente entonces es difícil separar cuando un problema es causado porque es transgénica la planta o cuando un problema es causada porque la forma de ser agricultor hoy en día cambió y esa separación es la que es muy difícil de hacer yo concuerdo con el reto en el debate en el caso de los científicos es muy claro y la evidencia es bastante clara con respecto a incorporar un gen y producir una proteína y el efecto que eso pudiese tener en la salud está bastante estudiado sin embargo seguimos peleando en ese punto y no deberíamos estar peleando eso de hecho el foco del debate hoy en día debería estar puesto en otra parte sin embargo la evidencia que yo mostré fue esa porque yo sabía que parte importante del debate iba a ir por ese lado y no podemos dejarlo volando pero efectivamente deberíamos estar discutiendo otro tipo de cosas que no le hemos discutido porque seguimos conversando algo que ya pasó hace rato a ver nosotros en Chile estamos discutiendo una ley de aborto en Inglaterra acaban de aprobar un método que va a permitir generar seres humanos con tres genomas papá mamá y un donante de mitocondria pero nosotros seguimos debatiendo aborto estamos quedándonos rezagados en el debate hace dos años atrás se creó una tecnología que se llama CRISPR hace un mes atrás un grupo chino editó el genoma de un hembrero humano o sea tú puedes cambiar genes a voluntad y nosotros seguimos discutiendo si la tecnología es buena o mala tenemos yo creo que llega un momento sin cerrar el debate y decir qué cosas realmente deberíamos discutir cómo impacta por ejemplo el uso de biotecnología en la agricultura nuestra que es un país que exporta lamentablemente palos, piedras y frutas y seguimos partiendo palos, piedras y frutas no hemos agregado valor a las cosas que exportamos cómo va a impactar a nuestra exportación de fruta por ejemplo el hecho de que Chile abiertamente cultiva transgénico cuando en Europa no les gustan y estén equivocados o no nos compran por lo tanto no podemos hacernos los leyes nada no importa hay que hacerse cargo de ese debate y siento que el foco lo estamos poniendo mal tenemos que estar discutiendo otro tipo de cosas relacionadas con la biotecnología y por cierto un comentario chiquitito sobre los movimientos sociales el año pasado Chile vetó el timidoso de las vacunas por ley 85 diputados votaron a favor de la ley 5 abstenciones ninguna en contra y eso fue contrario a la opinión del Minsal contrario a la opinión de la sociedad china de infectología contrario a un montón de opiniones científicas ¿por qué? porque un grupo social se apoderó del debate y logró que fuera así ¿por qué? porque de nuevo hubo miedo de un parlamentario de votar en contra de algo que la gente creía que era malo entonces yo creo que no hay que subestimar el poder de los grupos de poder de los grupos sociales cuando quieren algo no es el absoluto solamente que al menos la figura es distinta esa figura es muy distinta a la presentante y lo otro es si alguno de ustedes ha visto alguna experiencia que uno puede decir mira al fin al fin y al cabo en este país fue sustentable esto no es tan terrible se puede producir bueno el caso de Angadich con la berenjena pasaron de varias aplicaciones de insecticidas al día y en algunos casos pasaron a cero y es un cultivo que fue desarrollado por el país no es un cultivo de una empresa en Inde pasó lo mismo hay dos estudios hechos por economistas alemanes que son especialistas en la agricultura en la India y los agricultores indios que han invertido en semillas transgénicas tienen 25% menos de pérdidas 50% más de ganancias económicas eso está publicado en PNAS son dos papers del mismo grupo de economistas alemanes que no tienen nada que ver con empresas entonces se ha pedido medir el impacto ahora una cosa importante una semilla transgénica no es una promesa de éxito de ninguna manera ninguna semilla es una promesa de éxito si tú tienes sequía si tú tienes peste si tú tienes mal manejo agronómico aunque tengas las mejores semillas el mundo te va a ir mal y eso quiere decir que la agricultura transgénica la convencional y la orgánica ninguna es una solución mágica esto depende del contexto agronómico en el que tú lo vas a usar y eso deberíamos tenerlo muy claro nadie está proponiendo llenar el mundo de transgénicos o sea si yo conozco a alguien que me dice que llenar el mundo transgénico yo mismo le pongo una camisa de fuerza y le mando a la luna porque no es la solución uno dice ok en este contexto agronómico ¿qué me sirve cultivar? bueno tal cosa perfecto hagámoslo así pero no nos cerremos a la posibilidad porque viene de aquí o porque viene de allá yo creo que es importante que tengamos también esa discusión eso bueno yo la verdad no estoy de acuerdo con que dicen que la tecnología es neutra o que estamos que el debate de la tecnología no debería hacerse si yo pienso que la tecnología esta tecnología no es neutra porque está hecha por empresas transnacionales para beneficiar sus propios intereses económicos que no tienen nada que ver con los intereses de los pequeños campesinos con los intereses de la agricultura de los países ellos están aquí para vender sus propias semillas y las más que puedan y sus propios químicos y no debemos olvidar que todos los transgénicos están ligados al uso de agrotóxicos ya sea por los herbicidas aplicados como ya dije o por el herbicida dentro de la misma planta por lo tanto esos no son neutros cuando uno se los come todos los maíces transgénicos llevan toxina BT y las soyas transgénicas llevan residuos de glifosato que como ya dije en mínimas cantidades está causando daño a las células por lo tanto no hay neutralidad en esta tecnología como ha sido planteada y además que no es una no plantea una agricultura sustentable sino que plantea una profundización en el modelo de agroquímicos de monocultivo y es completamente contrario a la agricultura sustentable que tiene que ver con policultivo con uso de compost y con digamos la biodiversidad funcional con no ir en contra de la naturaleza matando la naturaleza sino que a favor de ella entendiendo cómo funcionan los ecosistemas yo como ecóloga entiendo perfectamente la agricultura orgánica que va a favor de los sistemas ecológicos usando a las mismas especies que controlen unas a otras en vez de matando todo lo que existe alrededor entonces este sistema es biocida es biocida para la naturaleza y para los seres humanos por eso los animales que comen en laboratorio le han puesto estos alimentos el hígado y los riñones es lo primero que se afecta porque son tóxicos porque uno lo que está uno comiendo son toxinas ya así que esta tecnología no es neutra a mi punto de vista y si debemos entender cuáles son los impactos al medio ambiente y a la salud humana porque ese es el debate en las compañías lo único que han negado sistemáticamente que esto tiene impactos y no es así nosotros deberíamos reemplazar esta tecnología por una agricultura más sustentable y una agricultura orgánica o sustentable que no daña la salud humana y al medio ambiente dadas las condiciones de capitalismo y de captura de algunas instituciones que han generado las empresas y también otros grupos de interés para no prejuzgar respecto de quién tiene más arrastres si Twitter o Monsanto etcétera etcétera la pregunta relevante es ¿cómo creen ustedes en tanto científico que deben asegurarse o deben asegurarse las condiciones de imparcialidad para que ustedes puedan ser los productores de los insumos que son necesarios para que la sociedad civil debata porque al fin del día nosotros les conferimos a ustedes autoría epistémica porque claro yo tengo que poder decir bueno yo lo leí en un paper de Nature ah pero el tipo que publicó en Nature en realidad hizo esa investigación con un fondo que le dio Monsanto entonces ¿cuáles dirían ustedes en tanto científicos que son las condiciones para asegurar su imparcialidad? ¿y lo otro? cada digamos estamos hablando de una tecnología y cada tecnología ¿no? hace posible por así decirlo un espacio de relaciones ¿no? entonces la pregunta y esas son digamos las políticas que están como encarnadas en la tecnología ¿no? digamos un celular es una tecnología uno puede decir es políticamente neutra pero hace posibles relaciones que no eran posibles antes no sé el típico argumento es si las redes sociales potencian o no la revolución etcétera etcétera la pregunta es ¿qué tipo de relaciones hacen posible la tecnología de los transgénicos que quizá no ha estado tan claro en la discusión eso ¿independencia científica? ¿Floreto? a ver hay varios puntos ahí yo creo que llegamos inevitablemente al punto de la financiamiento de la investigación científica voy a hablar de Chile que es lo que conozco más en nuestro país tenemos fondos que financian la investigación básica que son fondos públicos fundamentalmente que provienen de CONICIT fundamentalmente y hay una serie de instrumentos y de fondos para financiar la investigación aplicada la investigación biotecnológica estos fondos a diferencia de los fondos para investigación básica o conocimiento básico la mayoría de ellos de estos fondos se han desarrollado para financiar investigaciones de interés privado de interés de las empresas digo esto porque la mayoría de estos fondos requieren una contraparte importante de la empresa por lo tanto no abordan temas que a la empresa no le importa no abordan temas que a la empresa no quiere desarrollar y si aborda temas que a la empresa le importan y la empresa la empresa agrícola aquí en el país es una empresa fundamentalmente exportadora por lo tanto el interés de ellos son el foco en los productos que se exportan entonces en Chile se está haciendo una gran inversión para el conocimiento del genoma de la vid el genoma de ciertas pomaces que se venden y que se exportan en el mundo ahora uno puede decir es importante que ese financiamiento sea así que tenga una contraparte del sector público del sector privado ahí el tema es bueno es que si no no le importa a nadie si no le importa a los productores esa ciencia vale callampa porque no sirve para nada ese es el argumento que va atrás pero a mí me preocupa me preocupa porque soy más vieja que muchos de ustedes y yo he visto yo vi un INEA distinto del INEA que veo ahora yo vi programas de mejoramiento genético distinto de los que veo ahora el sistema público agrícola ha quedado convertido en cero casi o sea el INEA compite también con las universidades por proyectos biotecnológicos con contraparte de la empresa entonces qué posibilidad hay y lo digo desde mi experiencia también en el año 93 nos ganamos un proyecto FONDEF en ese momento no existía la contraparte de la empresa entonces teníamos era un proyecto de interés público para desarrollar papas transgénicas tolerantes o resistentes a bacterias y nos agrupamos con gente de diversos países de Latinoamérica hicimos una red algunos estaban estudiando el problema de las bacterioses otros estaban estudiando el problema de las infecciones virales otros de las infecciones con hongo y empezamos a desarrollar construcciones genéticas y el método de transformación genética para la papa para poder introducir una papa mejorada ¿obtuvimos el primer financiamiento? ¿obtuvimos el segundo financiamiento? no porque ya obtuvieron un clon que están probando sigan con ese clon y pásenselo a la empresa o sea busquen la transferencia pero como no vamos a poder seguir investigando sobre esto bueno no obtuvimos el segundo proyecto o el tercer proyecto ok yo he presentado varios proyectos con mi grupo de investigación a FONDEF para apareció un proyecto FONDEF de interés público un fondo de interés público yo he presentado varios proyectos para desarrollo de cultivos porque yo trabajo en transgénicos yo sé lo que son los transgénicos y los conozco y los podemos hacer en el laboratorio entonces para desarrollo de construcciones genéticas que tuvieran un interés para la población para los productores y que pudieran ser transferidas a los programas de mejoramiento nacional bueno no ganamos ese proyecto y para decirlo en corto a las fuentes de financiamiento o al país no le está interesando el desarrollo de productos de interés público entonces aquí y por eso hice el punto en el tema del interés público versus el interés privado o sea este problema que estamos viendo que lo vemos aquí en los transgénicos ¿no es cierto? donde la legislación chilena se ha adecuado a las compañías semilleras donde ya sabemos los problemas que existen en la minería ¿no es cierto? en las empresas transnacionales mineras que donde nosotros vemos todos los problemas de relave etcétera y de todo 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 lo 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 extra que trae la la el sacar recursos naturales del país para exportar entonces esto es un caso equivalente esto es un caso equivalente donde el interés privado ha privado ha prevalecido sobre el interés público y estas empresas tienen aparatos de lobby etcétera muy superiores a todos los de nosotros y ciertamente los de los científicos que han permitido por supuesto que la regulación se vaya adecuando y los casos como Argentina es un extremo pero nosotros también somos otros extremos bien una cosa experimental ¿no? o sea que vienen a hacer ensayos de campo acá ¿no es cierto? a mí me parece un poco loco pero pero eso es lo que estamos permitiendo entonces y eso no solo pasa con los transgénicos con la minería sino que pasa con las ISAP pasa con las FPs pasa con y ahora se está destapando y permítanme que lo diga se está destapando lo que hay debajo de la alfombra en por qué hemos sido incapaces en nuestro país teniendo un régimen democrático de controlar estas ambiciones extremadas del sector privado entonces yo creo que el tema va más para allá que creo que una de las cosas que podríamos empezar a hacer es a a relativizar la ciencia y en un sentido digamos en un sentido positivo no en un sentido como de de sacarla de de legitimarla pero no vamos yo creo que la imparcialidad no es un ingrediente no es una condición de origen es un logro no es que vamos a encontrar un paper la pregunta no es cómo lograr un paper que sea imparcial sino que más bien es cómo nosotros logramos constituir un espacio ¿no es cierto? social una esfera pública en la cual nos quedemos medianamente satisfechos de que ahí se logró algo que fue imparcial ¿no? porque estuvieron todas las posiciones porque se porque se debatió durante años y quedó claro el disenso que había ¿no es cierto? y que a lo mejor de ahí salió algo pero yo creo que yo creo que nos equivocamos y esperamos que el que la imparcialidad sea algo que preexista ¿no? porque es imposible porque todos tenemos intereses todos tenemos redes porque todos nos financia a alguien ¿no? entonces yo creo que eso yo creo que hay que más bien pensar en la imparcialidad como un efecto como un producto como un logro y lo mismo con la tecnología y su neutralidad que estoy exactamente de acuerdo contigo o sea de hecho yo creo que hay que pensar la tecnología como la punta del iceberg ¿no? un poco como la figura de la espetitización de la mercancía de Marx ¿no es cierto? que nosotros vemos esto pero no vemos todo lo que está detrás los financiamientos las redes las pugnas técnicas las opciones económicas la la regulación institucional o sea para que para que una tecnología sea tal nosotros vemos el resultado final ¿no? pero detrás hay una red de relaciones de pugnas de tensiones de opciones ¿no es cierto? en el fondo hay una política hay política en el fondo que explica ese 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 resultado tecnológico ¿no es cierto? entonces claro yo estoy de acuerdo contigo que no hay que pensar en la tecnología como algo que es no solamente inocuo ¿no es cierto? sino que algo que está ahí afuera y que está fuera de la esfera política y social por el contrario ¿no? ¿qué sería de mucha tecnología si no existiese Conicid? ¿no? y Conicid tiene su línea cambia director y cambia sus pautas ¿no? sale un director entra otro y baja el presupuesto de un fondo y sube en otro entra los privados ¿no? Gabriel ¿qué es? si yo sobre ese punto de la imparcialidad es tremendamente complejo y hoy en día incluso las editoriales que controlan las publicaciones científicas están teniendo un rol protagónico y analizar la imparcialidad es tremendamente complejo porque los actores son muchos y quisiera no irme de acá sin mencionar también el punto del financiamiento Chile es miembro de la OECD y parece que nos metieron para hacer un ejemplo negativo como para para hacer sentir mejor al resto así no lo haga Chile invierte el 0,4% del Producto Interno Bruto en actividad científica versus otras especies que invierten el 2% hasta el 5% y como dato y sumando lo que dijo Loreto sobre Fondef Fondef recibió para este concurso más de 600 proyectos y hay dinero para financiar 30 se postularon a Fondef ojo y el presupuesto nuestro no va subiendo se va estancando entonces no solo tenemos problemas porque necesitamos postular a Fondef con el apoyo de una empresa lo que evidentemente va a restringir los alcances de ese proyecto además hay poca plata entonces el debate es bien complejo porque uno puede decir oye no gastemos en ciencia hagamos hospitales mejor ¿qué hacemos en ciencia nosotros? que los gringos hagan ciencia que los japoneses hagan ciencia que los europeos hagan ciencia y el debate no es simple porque tenemos problemas que son locales ¿qué ha hecho Codelco con el cobre y el grafeno? ¿habrá alguien en Codelco pensando que va a pasar el día de que el grafeno aparezca como el mejor conductor de electricidad del mundo y nos quememos sin cobre? yo no sé si Codelco está haciendo eso o el litio lo que va a pasar acaban de sacar una batería de aluminio en el MIT que se carga en 10 minutos y tenemos nosotros las reservas de litio más grandes del mundo que van a ser el salitre 2.0 otra vez y necesitamos abordar nuestros problemas y eso no lo van a hacer los gringos no van a ser los japoneses no van a ser los europeos tenemos que hacerlo nosotros y el debate desafortunadamente está muy botado todavía eso es lo que yo mencioné por ejemplo con la Universidad Católica en la Facultad de Ciencias de la Agricultura y de Agronomía perdón cuando hicieron un convenio con Monsanto ahí ya los científicos que hicieron este convenio y están funcionando con dinero de Monsanto no tienen ningún control sobre la investigación si ellos pueden dependen de Monsanto si una de las partes no quiere publicar ellos no van a poder publicar su investigación si es contraria a sus intereses así que ahí tenemos claramente un ejemplo y ¿eso está legalizado? sí en el 12 de mayo del 2010 la profesora Gloria Montenegro ex profesora mía de la Católica firmó un convenio con Monsanto y por tres años sí no sé si está ¿no se está la información que ellos deciden ser publicada por los datos de los que ellos mismos producen? eso está en yo misma no leí el texto pero está publicado por los chicos del Consejo Ecológico de la Pontificia de la Universidad Católica donde ellos tuvieron acceso al texto del acuerdo entre Monsanto y la Católica donde cita textualmente este párrafo y te lo puedo enviar si tú me das tu mail donde exactamente dice este tema que la que la empresa o cualquiera de las partes mantiene control absoluto de cualquier investigación que se realice entonces ¿qué ha pasado? que la ciencia independiente se está muriendo por la falta de financiamiento y han surgido organizaciones a nivel mundial de ciencia independiente no sé si han escuchado de ISIS Institute of Science in Society no ISIS la otra cambió el nombre ahora de Estado Islámico son malasios y hacen ciencia independiente el Institute of Concerned Scientists el Instituto de Científicos Preocupados en Estados Unidos el European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility entonces todo se está abriendo este tema de los científicos y su responsabilidad con la sociedad lo cual me parece muy positivo así que les dejo esto para si ustedes quieren entender quién es neutro o no vean la fuente de financiamiento vean si el laboratorio está siendo financiado por una compañía o no eso es lo primero que hay que fijarse yo pienso que podemos hablar 100 años y dar vuelta pero yo los invito a como a bajar el debate de la cabeza al corazón y qué dice la institución o sea si yo cierro el ojo y digo qué me dice la guata o acá o sea no tengo ni una duda de hacia dónde tenemos que avanzar y hacia dónde la ciudadanía tiene que tiene que moverse más que nada un comentario con acerca del peligro de caer en generalizaciones cuando uno generaliza y asocia todo lo natural es bueno todo lo donde el hombre interviene con la transgenia es malo es un peligro terrible porque no se basa en hechos se basa simplemente en una creencia y hay creencias erradas y hay creencias correctas lamentablemente eso es dentro del campo de las incorrectas todo lo natural es bueno yo puedo ir al campo agarrar un hongo me lo como y una hora después ya se murió y era algo natural no me debió haber pasado si estaba ahí es porque Dios o algún ser lo puso pero puede ser puede ser malo y por el otro lado la transgenia yo con la transgenia puedo crear un monstruo de planta y crear efectivamente algo pésimo sin embargo la técnica per se tal como decía Loreto tiene potenciales increíbles y puede tener tremendos beneficios ¿puede hacer cosas malas? potencialmente sí pero generalizar y decir que todo lo transgenico es malo porque hay empresas detrás también es caer en una generalización que es incorrecta no todo lo transgenico se financia con plata de transnacionales y no todas las transnacionales son monstruos que están buscando enriquecerse obviamente hay interés de lucro en todas las empresas pero no todas tienen una agenda secreta para controlar el mundo ni algo así y Monsanto no me financia por si acaso bueno quiero de verdad agradecerles a todos por las exposiciones que han hecho me parece que es un espacio súper nutritivo aplausos gracias Gracias.